¡Buenos días, tardes, noches, damas y caballeros! Bienvenidos el día de hoy a un mod que creía que ya había acabado por el bien de la humanidad Pero no, parece ser que ha vuelto más fuerte que nunca El mod de Hatsune Miku, madre mía Yo tengo una historia bastante... Los veteranos del canal sabrán que ya tenía un trauma este personaje debido a este juego Porque antes estaba en el... En el engine antiguo, en el cual se le agarra un huevo y era imposible pasarse su semana Sobre todo por la canción Disappearance Y al final me lo terminé pasando en Gate Engine y dije ¡Eh! Al final no era tan malo como creía Pero sí, me encantó mucho el mod de Hatsune Miku y ya han sacado nuevas canciones Y están las antiguas de hecho Y como veis está todo muy guay ahora Han creado un huevo de cosas, han creado menús nuevos, como veis Mirad que guapo, tío Mirad que con cara de bobo ahí ¡Soy el novio! Las opciones y los créditos So... Vamos con History Mode Por lo que vi más o menos en Freeplay Por cierto, los sonidos molan también Y mirad el logotipo de... Del puto puerro, tío Tenemos... Eh... Estas tres canciones nuevas Una cuarta que no sé exactamente Parece ser que es la de Golf Había como una semana de Golf Me acuerdo de un mod de Golf Creo que es de eso Luego tenemos las canciones originales Que voy a tener que seguramente cantar de fondo Para que YouTube no me meta un puto copyright Pero bueno Eso es lo de menos Vamos con... Bueno, antes que nada Vamos a ver las opciones Vale, tengo el Downsroll activado Y el Ghost Typing apagado Hatsune Miku tengo que jugarlo sin Ghost Typing, tío O sea... De la forma original en la que se creó este mod Pues... Eh... Si presionas una nota Te equivocabas Y quiero eso Quiero el reto, ¿sabes? Así que vamos en History Mode Y obviamente vamos en Heart Que no somos unos Pussy, ¿sabes? ¡Ajá! ¡Lo he puesto! Para este show tenemos A unos invitados ¡Veamos si pueden con nosotros! ¡Madre mía! En realidad no necesitan ni actores de voz Porque Hatsune Miku puede crear su voz Donde quieras y cuando quieras Por cierto, quiero jugar la Ivan Polka Después que está en el tutorial ¡Ah, tío! Obviamente... ¡Hostia, espérate! ¡Ah! Estaba subiendo el volumen Estaba subiendo el volumen Ahora Vale Que este mod ya es muy antiguo Y la única canción difícil que tenía en verdad Era Disappearance Y era difícil más que nada Por el motor en el que estaba puesto el juego En ese entonces Así que se puede decir que ha envejecido un poco mal Pero estamos más aquí por la experiencia Que la dificultad Así que ¡Ah, vale! Si te equivocas El público como se pone triste Vale, guay, guay Back Por cierto, veo a Mónica de fondo También está Carol Está Capi No puedo ver el resto Creo que está Triki también Vale Vale, uh Tío, la canción es larga, eh Jesus Christ Pero mola un huevo Tío, la guitarra de fondo Tío Ponme una buena guitarra de fondo Y ya soy todo tuyo, papu Joder Ahí veo, ¿qué? Nada mal, nada mal Si esta ha sido la primera No quieren ni imaginarme la tercera, eh A ver, vamos a ver No sabía que era tan bueno WTF, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Parecía que íbamos a matar a alguien Oh, nos ha reconocido como su hermanito 3, 2, 1 ¡Wow! Vale Me olvido de lo que dije De que envejecí esto mal Nada mal, nada mal Me gusta el reto ¡Uuuh! Jesus Christ Nada mal, nada mal Uy, con ghost typing Esto va a estar jodido Bueno, sin ghost typing Más bien Uy, amigo, ¿qué? Fuck, ahí no fue lo evidentemente rápido Joder Joder Wow Oh, que mola, tío Vale, aquí se viene lo serio Uh, hostia No me he dado cuenta de eso Jesus Christ Creía que había acabado ya Ahora se fue la luz Me lazo una barrita de luz Bueno, a ver Boca A ver que tan rápida es la canción Vale, más fácil de momento que el anterior A ver Oh, ok Vale, vale Vale, vale Me pides prevenir en las partes, eh Joder Uf Buca doet No me he lessen Siempre A ver Bebe Rodriguez Me lazo Me lazo Espere udes I Y G Pero si no hablo mucho para estar concentrado de cojones, jesus christ, aquí pierdes un huevo de vida Vale, viene lo complicado O quizás no O quizás no Vale, parece ser que se acabó Nada más, la intensidad bastante hard Luego 360p Vale Vale, los créditos Estaba guapo, eh Pero esto no acaba aquí todavía Jesus Christ Vale, están ahí los personajes, después estaba tricky al final Estaba caro el Sunday, Kou, Capi, Mónica Estaba endless de Sony.exe, no lo he visto Gracias por jugar ¿Habrá de bloqueables? Lo dudo Pero estaba guapo, eh Jesus Christ, se lo han currado un huevo Vale Ahora vamos con lo serio Entre comillas, ¿no? A ver, quiero jugar Levan Polka No sé por qué Ataba con el copyright Ay, ay, ay Tricky Eh, Tricky WTF Yo soy Miku, ok Vale, tengo el Ghost Type inactivado, así que no voy a probar las flechas Ay, con la voz, tío Ay, con la voz, tío Ay, con la voz, tío Buena coña, Levan Polka me encanta como canción, eh Oye, el charting mola un huevo, ¿eh? Me mola el charting Y ya está Era un tutorial, así que No pasa nada Vale, ahora quiero ir Esta para el final, obviamente Ah, ya la he vestido Es la canción legendaria A ver esta Endless Que era de la semana de golf, si no recuerdo mal Ahora es Sonic.exe, en verdad Y tú dices, ¿qué? Vale, tiene pinta Curiosamente solta mis flechas Mola la canción, ¿eh? Jesus Christ, se encurra un huevo la música Eso mola Ah, es una canción original de Miku, parece ser Joder, ya tengo que en el punto copyright Coyo, YouTube YouTube, perdóname la vida, por favor Tienes que quiero escuchar la canción Pero también tengo que hablar Porque si no YouTube me va a joder la vida entera Ah, no sé qué hacer Tío, me pregunto si llegará el día en que Vocaloid Suenará como una verdadera persona, tío Si llegamos a ese punto Jesus Christ, lo que se puede crear, ¿eh? Tío, el bajo ese de fondo No, tío Como buenas putas canciones de Miku, tío Jesus Christ Nunca me voy a dejar de negarlo, tío Hatsune Miku no envejecían Nada mal a lo largo de los años Pa, 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 pa Vale, es lo que ya está Yeah Ha molado la canción, ¿eh? Jesus Christ Ah, me encanta Hatsune Miku, de verdad No voy a dejar de negarlo nunca Vale, pues, tenemos todo esto completado Falta... Popipo Falta... Aishite Que esta canción molaba, tío Aishite Esta no me acuerdo Ah, vale Ya me acuerdo Y luego la famosa disappearance Ahora que lo veo Mi highscore no se ha guardado Ah, tío Qué pena Quería saber si podía mejorar Pero parece que eso Les ha faltado Ah, pero bueno Vamos con... Popipo 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 De verdad La voz Que todavía tengo voz de bobo Dios La canción era súper lenta En ese entonces ¿Verdad? Ah Esta es la canción Que me ha sido mal De este mod Me encanta esa puta parte, tío Es tan cringe Ah Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pei pa, pi, pei pa A mí esta canción no la ha cambiado Sigue siendo igual que antes Para bien o para mal Vamos, hit me, boy Hit me Pa, 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 pa Yo solo quiero ver cuando Miku tira el micrófono, tío Esa es la parte más legendaria del mod Pa, 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 pa Esa parte mola, eh Pa, 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 pa Uh, ¿me he equivocado en una? ¿Cuándo? Bueno, no importa Casi perfecto No estaba mal Ojalá no me hubiera equivocado en esa Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Pues tenemos esta completada también Aiste Esta canción molaba, tío Aiste 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 Moto 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 Esta canción también era súper lenta parece ser, eh Ha dicho el 3, 2, 1, go Muy lento Yep Bastante lenta la canción, no voy a mentir Pero bueno, si mola Pa, 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 pa Pa Me encanta porque en el mod te encontrabas con estas canciones Y dices Vale, esto es fácil Puedo hacerlo Espérate Ah, vale Lo tengo en hard Creía que lo tenía en normal Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa En plan, te encontrabas con esta canción Y decías Buah, que fácil Y después llegabas a Disappearance Y te pateaba el culo, tío Eso es lo que molaba del mod Eso era lo que la verdad Los machos se pasaban a Desappearance O sea Yo ¡Suscríbete al canal! Pa, 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 ya está. Bastante corta la canción, no vamos a mentir. Y se acabó. Let's go, boy. Cada vez más cerca de Desaperance. Lo siguiente es Sui. Me encanta el puto logo del puto puerro, el legendario puerro Me pregunto como se ha creado la idea del puerro para Hatsune Miku Me encanta porque he estado feliz Pero en realidad casi eres depresiva de cojones, ¿sabes? Uy, la motiva ahí sin querer Vamos Let's go Para pa 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 Aquí ya la dificultad empezaba a subir un poco Que me acuerdo que este mod creo que se lee al mismo tiempo que el mod de Tricky Y la gente no se esperaba La tercera canción Básicamente por Porque Tricky empezaba fuerte desde el principio, ¿sabes? Y aquí te pillaba por sorpresa más que nada Done, my boy Ahí podrían haber hecho un dueto o algo así Porque seguía cantando la pava de fondo Pero bueno, ahora llega la carne del asador, madre mía A ver que tan mal ha envejecido esta canción Porque he enfrentado cosas peores que Disappearance ya O sea, me he enfrentado al fucking Sans, me he enfrentado a fucking Tricky You know, tengo mi backstory Mi arco de entrenamiento, ya pasó A ver Obviamente en hard Con ghost typing Y espérate Vamos a ser lo más fiel al manga, ¿vale? Vamos a ser lo más fiel al manga ¿Qué decís? Vamos a apagar el downscroll Como se ideó este mod para jugar Vamos allá Sin ghost typing Y sin downscroll Como los machos 3, 2, 1 Vale, concentración máxima Esa parte siempre me mataba, ¿eh? Ahora tengo más vida, pero Sigue siendo un poco jodida de pasar Más sin downscroll Pero bueno, aquí empieza lo fácil En verdad el reto del mod Cuando salió Era sobre la primera parte ¡Hostia! Que por cierto, no ha tirado el micrófono a Miku, tío Que decepción, ¿eh? Arreglade eso, por favor Ya que iba a hablar la canción Bueno, sobrevivir hasta también era su reto, ¿eh? A ver Ah, easy Bueno, easy Sabes que así muero Lol, me quitó más bien de lo que creía, ¿eh? Nada mal, nada mal ¿Cómo se nota que no he jugado esta canción en un huevo de tiempo, eh? A lo mejor con un poco de práctica me la puedo hacer perfecto Pero de momento Para casa, Miku Molaría que hubieran puesto los tres minutos de la canción original, tío En plan, tres minutos ahí tocando a tope Eso habría sido guay Pero Nope Tío, ha molado el mod, ¿eh? Está guapo Pero sí Es así, además de caballos, el mod de Hatsune Miku Jesus Christ No creía que iba a volver esta pava, ¿eh? No lo dudaba bastante Y me mola mucho cómo ha llegado el mod Está muy currado A lo mejor en un futuro, quién sabe Ya hay más canciones y todo Pero Ya es algo que Es muy poco probable Pero si os ha gustado el vídeo Le quedó so Suscribiros Y nos vemos para la próxima people Que quedan Siete días Una semana Para To The Moon 3 Impostor Factor Incoming Boy Por fin Voy a tener el juego que estaba esperando ya un año Debería salir el año pasado el juego ese de mierda Pero no Va a salir así este año Así que Será mi premio para haber aguantado tanto tiempo Sin jugar To The Moon Pero bueno Bye bye people